Recuerdo lo apenado, avergonzado y oscuro que me sentía respecto a mi condición de VIH positiva. Pero vine a Liverpool y me enamoré de la causa. Un amor que ahora me permite salir a la calle con orgullo y no mentir sobre mi estatus. El VIH no es solo una enfermedad crónica, sino que es una referencia social e identitaria. Te conecta con un pasado colectivo donde el común denominador ha sido lucha y resistencia frente a contextos de opresión y de estigmatización. Lo que tiene cuando uno cuenta del VIH es que la gente queda petrificada y no sabe qué decir. Y lo veo completamente diferente de cuando tuve la experiencia del cáncer. Como dicen, la conciencia es el mayor agente de cambio y lo fue para mí. Conciencia acerca de lo que significa vivir con VIH. Conciencia acerca del amor y cuidado personal. Y acerca del amor que me rodea y que por mi estatus no cambió ni cambiará. Yo ya pensé que el VIH me definió. Entonces hoy en día tengo certeza absoluta que no me define porque puedo hacer lo que quiero. Gracias. 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 Gracias.